hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más este día nos encontramos en la costa del sol con mi querida esposa a ida forever hola como están nuevamente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos al hotel de nuestros amigos musías y su esposa en un lugar muy bonito ya le hemos dado vídeos de ahí así que pues no es la excepción nos encanta el lugar y van a estar viendo otro videito más el día de hoy hay base del día en el que usted puede llegar a almorzar pasar el día y usar la piscina y de la preciosa playa que está en la costa del sol y quiero encontrar con ustedes hoy estamos en familia marlito gayle y mami rey así le dicen la niña de mi madre a mi rey bueno y que ama disfrutar el día soleado porque ayer estuvo lloviendo todo el día sería estado lloviendo y hay muchos inundaciones por aquí estábamos viendo en la carretera este día venimos sobre la carretera de la costa del sol y vamos al restaurante como se llama mi costa vida hotel y restaurante mi costa vida de nuestro gran amigo musía y su esposa que son unos hermanos lejanos y suscriptores también y suscriptores y cherada y amigos que son unos hermanos lejanos que se regresaron a su tierra natal el salvador y vinieron a emprender un bello negocio que un hotel y restaurante mi costa vida mira qué bello se vencieron el día 2 azul 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 así que vamos a disfrutar de un día soleado en la playa y en familia eso es verdad la suegra ayudándole a mi esposa usted ya sabe que en el mar la vida es más sabrosa sale todo el estrés bienvenidos a playa san marcelino miren qué bonito ya vamos llegando a nuestro destino falta poco vaya falta poco pasando playa san marcelino puede ser otra opción donde usted puede venir a disfrutar en familia un lugar muy placentero un lugar bien tranquilo nadie lleva grabadora y se oye la chanchona de arcadio un lugar placentero para venir a disfrutar como se llama ida mi costa vida en la costa del sol pertenece a la paz estamos a punto de llegar quiere venir con su familia y disfrutar y tener una paz y tranquilidad al lado de la piscina y al enfrente del mar mi costa vida es la otra opción que usted puede venir el fin de semana o cualquier día que usted quiera venir bueno estamos llegando creo que por aquí queda aquí estamos bien vamos a poner la vía mi costa vida miren y estar otra opción en la costa del sol bueno y vamos a entrar a las instalaciones mi costa vida vamos a saludar al gran musías buena qué tal bueno estamos ingresando a este bello hotel y restaurante welcome mi costa vida mire la gente como viene a disfrutar los fines de semana vamos a instalarnos le hemos pedido que nos quedemos a la orilla de la playa un buen lugar para venir a disfrutar y gozar mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto yo estoy gritando yo estoy gritando hey mare alta nos quedamos afuera ni arroyo que dice aquí afuera aquí afuera disfrutar la playa si no nos quedamos en la casa jejejeje bueno mi costa vida un lugar tan bello y precioso visitándolo de nuevo saludito a bramosías y su esposa bueno llegamos al lugar de los hechos por aquí hemos encontrado a la gente de Maryland se ha venido todo Baltimore para El Salvador que tal como estamos cual es tu nombre mucho gusto Mauricio Franco de donde nos visitas venimos de Baltimore Maryland Baltimore Maryland bonito y ustedes también si yo no nosotros estamos de Jequilisto de la bahía de Jequilisto de la bahía de Jequilisto por allá hemos andado por la piraya y todo eso por Punta San Juan que buena bonito bonito tenemos un amigo que es de Palo Galán si de la laguna ajá y salimos a pasear por la lancha con él por esos lados bonito la vez pasada la conocimos al cañón Batres y al Tim Ruiz al Tim Ruiz y usted donde nos visita de Maryland está bien me cuenta que usted es un suscriptor fiel de Everforever si correcto ahí estábamos ahí estábamos siguiéndolo siempre como descubrió ese canal por curiosidad en YouTube en YouTube y que le parece los videos de Everforever excelente muy educativos y orientadores para los hermanos lejanos con los cercanos comenzamos como turismo y la misma diáspora nos ha pedido terrenos estilos y así es que nos tengamos al día la mucha gente que tiene mucho tiempo de no visitar el salvador correcto cuánto tiempo tenía ustedes eh yo tenía poco tiempo yo tenía como dos años dos años sí mi hermano tenía 20 años ¿20 años? ¿sí pero a saber por qué no se quiere mover de la mesa? ahí está ¿Y cuál es su nombre? Ezequiel Franco Ezequiel Franco, de Mérida también De Mérida también Sí, de Mérida también Bueno, qué bonito el video Gracias Aquí tenemos a la diápora ¿Y cómo se dieron cuenta de este negocio? ¿Mi costa de vida? Sí, lo vimos en un reportaje también en YouTube ¿Sí? Sí No, lindo restaurante Para mí es placentero porque se puede estar en familia Correcto Y nadie sale de sus cabales por aquí Así es, no, así es A pesar que no se quieren parar de la mesa No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Disfrutando de la playa. Miren, aquí está mi suegra, madre e hija, miren. Chelura, aquí, tranquilo. Tenemos a los sobrinos Marlito y Kaylee. No, Kaylee y Marlitos. Estamos en la Costa del Sol, disfrutando de la bella playa que tenemos en El Salvador. Y como no puede faltar la minuta, miren, siempre presente en las playas. Aquí andamos disfrutando, por ahí nos hemos encontrado unos amigos de Maryland, de Baltimore, Maryland. Ya los vamos a ir a entrevistar, quieren salir de las cámaras. Pues les vamos a dar ese gusto y ese lujo de poder hablar con la gente de la diáspora. Sí, por ahí están. Ahí veníamos entrando al local y decían, ¡Everford! Y ahí va la señora que lo mantiene. No, mentira, mentira. Es que me ha dado risa eso de que me mantiene. Y que está conmigo por el billete. Pero es parte del show. Vean ustedes aquí. Siempre con el manjal. ¡Wow! ¡Qué bonita se ven! Mírenlo, eh. Eso es... ¿Ya se le hizo agua en la boca? ¿Cómo están? Como la concha. Yo decía el estilo argentino, pero peligroso. Ah, no, así no. Malentendido, puede haber. ¿Está rica? No, poderosa. Bien bonito de él. Vamos a darle una danilla rey. No. ¿No le gusta? Bueno. Eso sí no le gusta a mi mamá. De veras. Son gustos... Es que son gustos adquiridos. Son gustos de pescado, sí. O de camarón. Ah, pero miras, así el antrito le ponen a eso, ¿ves? Otro nivel aquí, pues. Mira. ¡Wow! Vean qué plato. Estamos en mi costa de vida. En el restaurante de... ¿Cómo? Mocias. Mocias. Moisés, le iba a decir. Mocias. Wow, qué rico. Aprovecho. Era tan grande la emoción con la comida. Que nos olvidó grabar. Pero mira, aquí están los huesitos. Los cadáveres y el plato solo. Los cadáveres y el plato de la mariscada. Lo único que han quedado las tortillas, por si a la niña Kaylee le da hambre más tarde. Un cafecito, hay leche. ¿Va? Malum, ¿cómo estuvo el almuerzo? Bien, rico. ¿Qué pediste? Es una hamburguesa. ¿Hamburguesa? ¿Y usted qué pidió? Una hamburguesa. ¿También? Sí. ¿Y la reina? Una cangrejula. Pues yo me comí un gran pescado. Un tiburón. Ahí nos van a disculpar que no lo mostramos porque teníamos una hambre. No olvido. Mire que hasta la marea ya se nos acercó y nos valió chonga. Porque teníamos una hambre. Pero mira, aquí están las evidencias, miren. Están los cadáveres. Bueno, estamos disfrutando y gozando. Cuando miren los niños vienen a broncearse a El Salvador, ¿ves? Miren que hemos quedado hasta tristes. La niña reina. Ni las cejas quieren mover. ¿Aida? Bien. Puedo checar las nuevas trajes de baño. ¿Quién le ahí? Lo compraste en Zambor. Ah, va. Zambor. En Zambor lo compro en Zambor. ¿Ya conoce usted la diáspora? ¿Cuál es el almacén Zambor? ¿Ah? Son bolsadas de ropa. Son bolsadas de ropa. Por cinco pesos. Esa gorrita la que nos regalaron. Esa la trajeron de California. Miguel Vázquez. Miguel Vázquez. Saludos a Miguel Vázquez. Sí, siempre nos mira. Muchísimas gracias. Hace un año que nos vino a ver. Siempre nos mira. Comentó por ahí la esposa también, Ophelia creo que se llama. Ophelia. Y saluditos a Hanna. A Hanna, sí. Y a su familia. Síganle prestando el teléfono a Miguel Vázquez, por favor, para que nos escriba más seguido. Son bromas. Son bromas. Después de un rico almuerzo, cae bien una soleada. Ay, sí, qué rico. No, el sol relaja, créemelo. Una buena soleada a la orilla de la playa. Sentado en una banca, en una arena, disfrutando del paisaje. Muy bonito de la costa del sol. Ahorita, esta mañana amaneció con marea alta. El agua estaba hasta por aquí. Ya va para atrás. Va vaciando. Y aquí disfrutando, miren, como no pueden faltar las minutas. Bonito, bonito. ¿Qué te parece la vida en la playa? Sabrosa. ¿Ah? Sabrosa. No hay otra. No hay más. Esta relaja. ¿Qué pensás de todos los hermanos lejanos? Que van a salir en el video. Que los agarré en la piscina. Que son de Maryland. Sí, sí, sí. Nos saludaron ahí. Gracias por seguir el canal. Gracias por compartir un momento con nosotros. Muy amables ellos, la verdad. Y este, qué bueno que estén compartiendo en familia. Creo que eso es lo importante. Y si usted, por favor, no pierda, si viene a Salvador, no pierda venir a este lugar que es muy bonito, familiar, a la orilla de la playa. ¿Qué más quieres? Con la brisa marina. ¿Se siente la brisa ahí bonita? Sí, hombre. Esto es lo máximo. Mira, mi vida en Estados Unidos, cuando yo tenía vacaciones o, bueno, desde el viernes volaba para Ocean City. Y de repente para el Spring Break en abril, que es la fiesta de Miami, la calle 8 y todo eso, nos anotábamos con mi hermano mayor para volar al sol, a la capital del sol, Miami. Sí, para mí, estar aquí en este solito así, no crean que he cansado, no crean que me abate. No, yo soy amante del sol. Gracias a Dios siempre nos hemos protegido la piel y aquí estamos, miren, disfrutando de esta bella naturaleza en la costa del sol. ¿Cómo se llama aquí? Mi Costa Viva. Estamos en mi Costa Viva, en un hotel y un restaurante de mi gran amigo, Josías, y su esposa. Un saludito para ellos. Por aquí estamos acompañándonos, aportando un poquito de lo que nos han traído a El Salvador, un bello restaurante y hotel. Muy bonito. Mira qué bonito. ¿Qué opinas de las olas? ¿Cómo están? Se ve rico, como que parirse a meter un rato. Yo creo que vamos a entrar un ratito a disfrutar de esa zona. Por allá quizás, mira, allá se ve más. Sí, se ve más tranquilo y como ustedes saben, no pueden faltar los pirulais en la playa. Es el sonido de las olas. Si te quedas con los ojos cerrados un rato aquí, te dormís. Te relaja completamente. Y te levantas como con un chacalito. ¿También? Obviamente, ya no pusimos protector solar. Yo no me pongo protector. Yo lo que me pongo es bronceador. No, pues si la piel necesita recibir esta vitamina D al máximo. Así que yo tampoco me pongo protector solar. Porque no es como que la voy a recibir por cinco horas, dos horas, tres horas. Media hora, cuarenta minutos y es lo que el cuerpo necesita. Correcto. Hay que ir a meterse al agua, refrescar la piel. Mira, yo soy un experto en pesas y soy un experto en playas. Y dice la gente que a veces que el sol lo pone como más viejito a uno. Y yo he visto, perdón, que por ejemplo el día siguiente, cuando tomas al sol así, digamos, una hora, así en la playa, porque pega más duro. El día siguiente la piel se te ve más bonita, más fina, brillante, suave. Eso lo he comprobado. Yo siempre te lo dije, va. A solearte para que no te... Bueno, que tú no ocupas mucho maquillaje, pero para que no te estés repellendo mucho la cara, que agarre un colorcito a ti cuando calienta el sol, tipo Luis Miguel, pues. Y yo ya de por sí soy color bronce. Porque mi color es como bronceado. Canelito. Canelito, cabal, bonito. A mí me gusta mi color. Pero cuando agarra el sol, se acentúa más el color. Pero la pregunta del millón es cuándo vamos a vender la casa para vivir esta vida. Hijo de puta. Mira. No, pero es que no necesitas venderla, hombre. Si viví cerca de la playa. Solo viendo el infinito me olvida que tengo que pagar las cuentas, que tengo que trabajar. Nada. Paz y alegría, güey. Descanso total. Vaya, señores, llegó minuta time. Llegó la minuta y llegó la hora del mango, miren. Miren como de ahorita la soya era en la playa con un gran minuta, ¿ves? Con todos los poderes. Y aquí tenemos a las chubilas con su respectiva minuta y un mango. Miren, ácido y dulce. Solo los huelecitos. Ajá. ¿Qué querés, Gely? Minuta. Pedile, pues. Y al mango no le hagan caso, ¿por qué? No te estás dejando minuta. Te vamos a quedar más complejo. Bueno. Aquí estamos disfrutando. Tan, tan, pero triste. De la gran comelona que se dieron, ahí la nigerlina se comió un tiburón y ahí se comió un ceviche de pescado. Y la mitad de mi sopa de, ¿qué era? Mucha. Maricada. 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 Pedimos la mediana, pero compartimos con ella la mitad. Y aquí estamos disfrutando en las playas de El Salvador. Llegó el momento de meternos a la playa. Vamos a caminar un poquito más rápido porque está caliente. La arena. Nuestras bellas playas en El Salvador. Disfrutándolas lo más que se pueda. Este día es dedicado para los sobrinos. Nos hemos traído a la playa. Al Bakeili con su nuevo traje de baño. A Ida con su nuevo traje de baño también. Ah, qué rico este helado. Ni helada ni caliente. There he is. Nunca me voy a cansar de hablar de las playas de El Salvador, ¡belleza! ¿Para qué está bien rara? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Está horrible el agua. ¡Muy bien! Bueno, y como ustedes saben, aquí Don Ever siempre tiene que ir por su respectivo clavado. Ahí está, el mar está sabroso. La semana pasada estuvimos por La Libertad en la playa San Blas, Ramadaín y ahora estamos en mi Costa Vida, Costa del Sol, San Marcelino. Esto queda en La Paz, departamento de La Paz, El Salvador. Miren, las playas son preciosas. Con una arena como gris, clara, algo así. Casi blancas, muy bonitas. Pero hay mucha ola. Aquí te revuelca el mar. Me viene de ver. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Te trajo toda la bola. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Buenísima. Otra. Otra. No, también está esperando. Ej chose la s incidents derelas. Sohto. Look at how it goes. How about it? How beautiful. Look at that slope. Oh! defeated. With that slope. There we go. No, la otra Ahí No, la próxima Ahí viene Estuvo más exitosa la anterior Es que la otra era ola Qué rico está el mar Qué temperatura le podría dar a este mar Porque hay muchos lugares donde el mar es frío 80 80 grados Pero está riquísima Ahí viene Ahí hay Ahí está mi mamí Ahí hay corriente Uy Bueno vamos a salir Un local acaba de venir a decir que por ahí hay corriente Porque aquí el problema es que no hay banderas No sabe a dónde se puede bañar o dónde no Entonces hay que bañarse más allá Dice Dice que ahí están Ahí están las corrientes Dice en esa parte Pero bueno Nos estamos bañando a la orillita Así que no había mucho problema Pero uno nunca sabe Ahí van con todo Ahí van con todo Está Kaley disfrutando Me diga hola a la cámara Kaley Me tiene miedo Deleitando de una bonita tarde Con mi querida Con mi querida Fosa Aida ¿Dónde estamos? Y atrás vienen los chihuilos Mi reina Con los niños Disfrutando de la playa De las bellas playas Que tenemos en El Salvador ¿Sí o sí? Claro Sí o sí ¿Ah? Y aquí andamos Miren Aquí en la playa es puro amor Miren Les vamos a enseñar algo Miren Miren Puro amor Ve un corazoncito ¿Por qué? Abajo ponen el celular Y se toman una foto Desde abajo Wow So right now We're at the swimming pool With some little girls That they come from Virginia How old are you? What's your name? Eliana 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 And how old are you? 12 12 What do you think about El Salvador? It's good Fun Have you ever been in El Salvador before? No, the first time Huh? My first time First time And how old are you, say? 12 12 You like it? Yeah How about the weather? It's really hot It's really hot? I don't How about you? What's your name? Yasmin Yasmin How old are you, Yasmin? 16 16 What do you think about El Salvador? It's good It's really hot But it's been raining, so I know, I know It's been raining And who are you? My name's Abel And how old are you? 7 Stand up, please I want to see you, how big you are You're a big boy Huh? And who are you here with? With my aunt and my uncle Your uncle? Yeah And who are you here with? Abuela My Abuela Con la abuelita Yeah, and my aunt ¿Cómo se llama la abuelita? Abuela Abuela what? Cristina What is it? Cristina Well, you're going to be You're going to see You're going to be Showing the video on YouTube Ever, forever Okay I know you already subscribed Okay Thank you for the interview We do have another girl How old are you? 14 14, what's her name? Jaylene What does your dad say about being on TV? He said that's really cool In Buelo And to ask you for a picture We're going to get a picture, okay? And let me ask you This is your first time in El Salvador? Yes What do you think of El Salvador? It's really fun It's really fun? How about the Buelan? It's been raining Yeah, it's been raining So it's been kind of boring I need to stay at home But on the nice days On the nice days It's really fun It's really pretty What's one? And who are you? My name is Javier Javier Let me ask you something Everybody speak class? Yeah You do? Yeah Say something Hello They live in Virginia, right? Yeah Well, you're all going to be On YouTube tomorrow All right? Thank you But you have to pay me You have to pay me Pay me Hey Look 10 cents When I'm going to close the video I'm going to say This is ever, forever The only one Bye-bye This is ever, forever Say it, say it This is ever, forever Bye-bye Bye-bye Come on Bye-bye 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 él es un pececito en el agua todos andan disfrutando todos han venido a Estados Unidos y andan gozando en la piscina, se sienten libres en El Salvador bueno y de esta manera con la alegría de los niños que para nosotros es una gran cosa, pero que te pareció bonito este lugar siempre, recuérdense es familiar, si usted viene en familia si usted viene de Estados Unidos a disfrutar con la familia, este es el lugar perfecto, mi Costa Vida en la playa San Marcelino, Costa del Sol El Salvador bueno y de esta manera vamos a cerrar este video recuerden que yo soy Ever Forever, suscríbanse a mi canal denle like, compartan con sus amigos dejen sus comentarios y vean los comerciales porque de esa manera es como los para YouTube y andamos haciendo estos bonitos videos se despide de usted su gran amigo Ever Forever bye bye gracias a todos por ver los videos de Ever Forever se despide su gran amigo Ever Forever the only one bye 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 bye